Baby Dog, Frutos Record Dame calor, dame calor, papi Te necesito por una noche Dame calor, dame calor, papi Te necesito por una noche Baby dime que hacer si te quiero comer Y no te dejas ver, no me digas que no Libérame del estrés, libérame Dame calor, dame calor, papi Te necesito por una noche Dame calor, dame calor, papi Te necesito por una noche Ven pásame a buscar por mi casa Yo te entrego merma y mis nalgas Ven si vueltas mal con mi culo Ven pásame a buscar por mi casa Yo te entrego merma y mis nalgas Te voy a hacer olvidar Te voy a hacer olvidar Dame calor, dame calor, papi Te necesito por una noche Dame calor, dame calor, papi Te necesito por una noche Dame calor, dame calor, dame calor, papi Te necesito por una noche Dame calor, dame calor, dame calor, papi